¿Qué tan cerca estamos de que se nos meta un hongo por el pan al cerebro y nos vuelva locos a todos? Tenemos que hablar de The Last of Us. ¡Qué buena serie! Es una patada en la cara lo buena que es la serie. De verdad, ¡qué obra de arte! Y no se preocupen, no va a haber spoilers sobre la historia. Tal vez va a haber spoilers sobre la cara de Pedro Pascal y lo bien que se ve en la serie. Pero realmente lo que nos vamos a enfocar hoy es en la parte biológica. O sea, ¿realmente qué tan probable es que suceda el apocalipsis zombie así como lo presentan en The Last of Us? ¿Qué tan cerca estamos de que se nos meta un hongo por el pan al cerebro y nos vuelva locos a todos? Para empezar, hablemos sobre el planteamiento que hace la serie, que a mí me parece extremadamente creativo. O sea, estaba un poco harta de la parte de hay un virus que lo está haciendo una compañía que es malvada. Que la verdad, si hay un apocalipsis, créanme que va a ser culpa de una corporación malvada y no de la evolución. O sea, for sure. Se los puedo firmar. Vamos al notario número 78 que está en la calle Sonora y Coahuila en Ciudad Obregón y se los firmo. La primera escena de la serie nos muestra a dos científicos que están sentados en un talk show y les pregunta como, oigan, ¿y ustedes a qué le tienen miedo? ¿Cuál es la siguiente pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar? Y uno de los señores, muy inteligentemente, dice, pues seguramente va a ser una pandemia viral. Se infecta uno, nos infectamos todos. Hoy es 2023. Todos ya sabemos que eso pasó. Yo soy QFB, ya lo vi en la carrera. Amigos, no importa cuántas pandemias ocurran, todas las pandemias van a ser respiratorias y el 99.99% de ellas van a ser virales porque los virus tienen una capacidad evolutiva mucho más rápida que la de las bacterias y siempre van a ser aéreos porque es de contagio aéreo, porque es mucho más complicado contenerlo. O sea, ya vimos que le pidieron a la gente como no salgan, no platiques, ponte un cubrebocas y fue como imposible. Siempre, siempre, siempre van a ser de índole respiratoria y generalmente virales. Entonces, lo que dice el primer científico, bastante acertado, ya lo vimos, predijo la pandemia de COVID del 2020. Sin embargo, el segundo científico que está sentado en la mesa, con un porte mucho más sombrío, dice, no mi amor, no chiquito, los hongos. Aquí los del pedo van a ser los hongos. Bacterias no, virus tampoco, entonces hongos. Y hace un planteamiento muy creativo, bastante bien fundamentado, me parece a mí, sobre todo para hacer una serie muy bien fundamentado de por qué los hongos le quitarían el sueño en la noche. Y el señor empieza haciendo la pregunta, como, ¿de dónde sacamos el LSD? Le pregunto, ¿el LSD de dónde viene? Los hongos ya producen esas sustancias que nos hacen alucinar. ¿Qué fuiste a hacer a Oaxaca? Comer hongos. ¿Qué hacen tus compas en las pedas? Meterse chocongos. Eso es algo que ya hacen de forma natural los hongos. No lo hacen para los seres humanos que iba a mencionar, lo hacen como una forma de protección contra las especies que se los comen. Los hongos no sabían que los seres humanos iban a volver todos unos drogadictos, con un amigo chamán que les iba a decir, sí, bro, yo te invito a que te conozcas a ti mismo en mi casa. Y después el señor empieza a hablar de que los hongos tienen un interés más allá que solamente matar al hospedero, al que infectan. Tienen también la intención de controlarlo. Porque hay tipos de hongos que no buscan matar, buscan controlar. Y después este señor agrega que si los hongos deciden infectarnos, no tenemos vacunas, no tenemos medicamentos, que los antibióticos los obtenemos de los hongos, entonces no hay nada de ellos. Y no hay tratamiento para algo así, ni de prevención, ni cura. No existen, ni siquiera es posible descubrirlos. Pero si ustedes alguna vez les han olido mal los pies o se les ha puesto verde una uña, saben que sí tenemos antimicóticos, que son todo lo que utilizamos para tratar infecciones a través de hongos. Entonces, entiendo el planteamiento, o sea, es importante decir que estamos indefensos entre ellos, pero sí tenemos herramientas. Y el comentario con lo que cierra su argumento es diciendo, sí, hoy en día no nos contaminarán los humanos, porque nuestra temperatura de 37 grados centígrados, pues es muy caliente para que estos güeyes puedan vivir y se puedan desarrollar. Es cierto, los hongos no sobreviven si la temperatura interna del huésped supera los 34 grados. Pero si hubiera por alguna razón llamada cambio climático, un aumento de la temperatura general del mundo, que forzara, o sea, que pusiera una presión evolutiva en el hongo para aumentar la temperatura en la que puede vivir, en la que se puede desarrollar. Pero, ¿qué pasaría si esa situación cambiara? Supongamos que el mundo se calienta ligeramente. Entonces, sí, tendría un motivo para evolucionar. Pues van a evolucionar y van a llegar a la temperatura donde sí nos puedan infectar y todo el mundo se queda callado y todo el mundo hace como... Y ahí se acaba la escena introductoria. Entonces, ¿la humanidad perdería? Lo primero y la base de este video es que el hongo que utilizan en la serie Cordyceps es un hongo que existe en la vida real. De hecho, Cordyceps es un género de hongos que incluye aproximadamente unas 600 especies y está en todo el mundo. Y este hongo sí tiene la capacidad de controlar a los organismos que infecta. Y uno de los hongos de este grupo sí crea zombies. Hoy en día, hoy, en el mundo real, uno de esos hongos Cordyceps crea zombies. El nombre de este hongo es Opio Cordyceps unilateralis. Y este hongo precisamente tiene la capacidad de controlar las hormigas que infecta. Todo comienza con una espora milimétrica que cae en la espaldita de la hormiga y con el tiempo logra ingresar al cuerpo de la hormiga. Ahí el hongo va a empezar a reproducirse durante dos semanas, que es cuando empieza el control mental. Y lo primero que va a hacer el hongo es sacar a la hormiga de su hormiguero y llevarla a caminar por la selva. El objetivo del hongo es que la hormiga vaya y se deposite en una hoja que esté exactamente, y les digo exactamente, a 25 centímetros del suelo. Esto es real. O sea, ¿de verdad midieron las hojas en las que se encuentran todas estas hormigas? Y estaban a 25 centímetros del suelo. Son hongos muy específicos. El hongo hace que la hormiga camine hasta encontrar esta hoja que se encuentra a 25 centímetros del suelo, que siempre está apuntando hacia el hemisferio norte. Esto también es real. Donde la temperatura está entre los 20 y 30 grados centígrados. Y la humedad se encuentra entre un 94 y 95 por ciento. El hongo de verdad es perfeccionista a morir. Y busca ese sitio perfecto, porque esas son las condiciones en las que se desarrolla el hongo. Cuando la hormiga encuentre esta bendita hoja, el hongo va a hacer que se coloque por debajo de la hoja y que exactamente a mediodía, literal a mediodía, como si tuviera un reloj este hongo, muerda una de las venas de la hoja. A esto se le llama, a esta mordida se le llama el agarre de la muerte. Y es la última acción que tiene la hormiga antes de morir. Y sucede exactamente a mediodía. Todo esto obviamente tiene una razón de supervivencia para el hongo. La parte de la distancia al suelo es porque es ahí donde normalmente se encuentran estas temperaturas muy particulares que son las que necesita el hongo para desarrollarse, además de la humedad que necesita. Que la hormiga se deposite debajo de la hoja y no por encima es porque si llueve, la lluvia lavaría a la hormiga y obviamente cuando estás abajo estás protegido del agua. Y la razón por la que muerden exactamente a mediodía es porque eso da una muy buena cantidad de horas para que el hongo termine de desarrollarse y justamente el momento en el que sale del exoesqueleto de la hormiga la temperatura sea correcta, es decir, que sea de noche. O sea, estos señores de verdad planearon todo. Una vez que la hormiga muerde el tallo en el lugar correcto y todo se encuentra correcto para que el hongo se desarrolle, el hongo va a florecer, que está mal dicho para los hongos, pero no recuerdo exactamente cuál es la palabra que se usa para los hongos, salir del exoesqueleto y va a parecer como si le salieran protuberancias a la hormiga de hongos. Lo cual se ve impresionantemente, wow, o sea, fuera de este mundo, totalmente fuera de este mundo. Ya que el hongo se ha desarrollado, está listo para saltar más esporas, las cuales eventualmente caerán en una hormiguita que va inocentemente pasando por ahí y el ciclo vuelve a empezar. Y la pregunta durante mucho tiempo fue, ¿cómo lo hace? ¿Cómo el hongo agarra a estas hormigas y las mueve exactamente donde quiere? O sea, ¿cómo se lo transmite? ¿Cómo les dice? ¿Cómo las lleva para allá? O sea, si yo a veces quiero hacer cosas y no me lo puedo mandar a mí misma, ¿cómo el hongo manda a estas hormigas? O sea, ¿cómo un organismo manda a otro? Y durante mucho tiempo se pensó que el control era neurológico. Como ya lo platicamos, los hongos se especializan justamente en generar estas sustancias que generan cambios en la química cerebral de nuestro organismo, entonces lo extrapolamos a que tal vez se hiciera lo mismo para las hormigas, pero resulta que no. El control que tiene el hongo sobre la hormiga no es neurológico, es muscular. Lo que hicieron los investigadores fue empezar a analizar estas hormigas que estaban infectadas y encontraron que tenían esporas en prácticamente todo el cuerpo, con excepción del cerebro. Especialmente las esporas estaban concentradas en las fibras musculares de las hormigas. Una vez que el hongo infecta la hormiga, lo que hace es diseminarse por todas sus extremidades y ya que se encuentra diseminado en suficiente cantidad, empieza a excretar sustancias químicas cuyo efecto es que los músculos se contraigan, provocando así movimientos involuntarios. Es decir, la hormiga se comienza a mover como si fuera un títere. Y no, no es un movimiento precisamente controlado. Las hormigas que se encuentran infectadas comienzan a moverse de formas atípicas. Pero esto no es gran problema para el hongo porque realmente lo que necesita es que la hormiga caiga de un árbol si se encuentra en un árbol o caiga de una rama más alta para que pueda ir a una rama mucho más baja. Piensen que 25 centímetros realmente no está tan lejos del suelo. Entonces, a través de prueba y error, el hongo va buscando exactamente cuáles son las condiciones. Y existe una razón muy importante por la cual el hongo no empieza infectando el cerebro. Y es que si compromete el sistema nervioso el cerebro de la hormiga, es muy probable que el organismo muera. Y lo que el hongo necesita es que el organismo se mantenga vivo para llegar a donde el hongo requiere ir. Es decir, que el hongo deja vivo el cerebro para que el cerebro mantenga funcionando el cuerpo, pero controla al 100% los movimientos de la hormiga. O sea, que la hormiga sentiría algo muy similar a lo que nosotros sentimos cuando tenemos parálisis del sueño, que te quieres mover y no te responde el cuerpo, no te puedes mover. Imagínense qué desesperación. Por lo que he visto hasta ahora en The Last of Us, el concepto que ellos manejan para la infección del hongo es que sí los vuelve completamente ferales. O sea, la persona deja de existir dentro de su cabeza. Pero como ya vimos, si la infección de The Last of Us se pareciera más a la infección que existe en el mundo real, sería, o sea, miles veces más macabro. Porque imagínense eso, o sea, el hongo infectaría a una persona y la persona seguiría ahí. O sea, su conciencia y su cerebro siguen ahí, pero la persona no puede controlar su mandíbula, sus brazos, sus movimientos, para nada. Entonces, literal, estaríamos conscientes mientras el hongo nos hace comernos a nuestros amigos. Macabro. La naturaleza. Existe un subreddit que se llama naturaleza es metal. Uf, la naturaleza es muy metal. Pero vayamos a la pregunta más importante de todo. ¿Qué tan probable es que esto suceda en el mundo real? O sea, cordyceps existe. Eso ya es un gran paso. O sea, no se lo están inventando. Ya está ahí el honguito. ¿Qué tan probable es que la presión ecológica haga que desarrolle la habilidad de infectar humanos? Y para esto es muy importante mencionar que la relación que existe entre cordyceps y la hormiga que infecta es extremadamente específica. Cordyceps sí puede infectar a otros insectos, pero no puede controlar a otros insectos. Solamente puede infectar a ese insecto, el cual se va a enfermar y eventualmente va a morir, pero cordyceps no va a mover sus músculos y lo va a llevar exactamente a donde quiera. Eso solamente lo puede hacer con las hormigas y con una especie muy particular de hormiga, no con cualquier hormiga. Y esta relación es así de específica porque tardó millones, millones de años en desarrollarse. No es sencillo que un organismo pueda controlar a otro organismo y no es algo común, obviamente. De hecho, existen fósiles, de verdad, fósiles, donde se ven hormigas justamente con el agarre de la muerte. Es decir, que cordyceps lleva una inmensidad de años construyendo esta relación parasítica con las hormigas para asegurar su reproducción. Y eso obviamente es algo muy bueno para nosotros debido a que cordyceps se tardaría otros miles de millones de años en desarrollar la capacidad de controlarnos a nosotros como organismo. Si es que fuera posible, lo cual la verdad baja muchísimo la probabilidad de que realmente exista una infección como la que nos presentan en The Last of Us. Aunque, de nuevo, felicidades a los escritores. Es impresionantemente creativo. Hacía mucho que no veía una idea que me parecía... ¡Qué buena idea! ¡Qué buen planteamiento de cómo se va a acabar el mundo! ¡Me gusta! Pero en el mundo real, las probabilidades de que ocurra son realmente nulas. Algo que yo no sabía y lo descubrí en esta investigación es que pueden comprar, de hecho, suplementos alimenticios a base de cordyceps. No me pregunten para qué sirven. La verdad es que no me quise meter, no quise abrir esa puerta. Ya era muy largo lo que estaba leyendo para este video. Pero las personas, al parecer, ya están consumiendo cordyceps y no pasa nada. Otra de las cosas que disfruté muchísimo de la serie es el arte que utilizaron de cómo se salen las esporas de las personas. Toda esta parte donde está la persona completamente hecha hongo, desarrollada por el hongo. ¡Qué buen arte! ¡Qué impresionante! Sí, así sería. Si definitivamente los hongos nos convirtieran a todos en champiñones, así nos veríamos. Eso es un hecho. ¡Qué bonito! Realmente, mi único problema. Una de las pocas cosas que no me gustó de la serie, y entiendo por qué lo hicieron. De hecho, vi algunas entrevistas con los escritores o con los directores de la serie hablando de por qué no lo habían hecho así. Es que desaparecieron las esporas. Sé que en el juego, en el juego original en el que está basado la serie, sí existen esporas. Y son una parte muy importante de cómo avanza el juego y de la dificultad del juego. Pero, pues obviamente metieron a Pedro Pascal en la producción, le querían ver la cara a Pedro Pascal, no le podían tapar con una máscara de gas el 90% del tiempo la cara a Pedro Pascal. Y pues, ya estás invirtiendo en este actor, hay que verle la cara, decidieron eliminar las esporas. Pero, si realmente los hongos generaran una infección muy problemática, sería a través de las esporas. Las esporas es como, o sea, it's their thing. O sea, eso es lo que hacen ellos. Esporulan. Literal, los hongos esporulan. Entonces, esa es como la mayor característica de los hongos, es que generan esporas. Entonces, entiendo por qué no las incluyeron, sí hacen falta un poco. Aunque, en una de las entrevistas, y supongo que ya que estás justificando algo, quieres agregar más razones por las cuales las justificaste. O sea, no vas a decir nomás que porque Pedro Pascal está guapo. Uno de los chicos que llevan la serie dice que la razón por la que no pusieron esporas es porque si ponían esporas, pues era muy sencillo resolver el problema. Todo el mundo se pone una máscara de gas, chan, chan, se acabó el problema. Pero, señor, si venimos de una pandemia que no se acabó, que no se ha acabado en tres años. Porque la gente no se quiso poner un cubrebocas, literal, o sea, de tela. Ni siquiera una máscara de gas, o sea, ni siquiera algo de verdad. Un cubrebocas de tela, o sea, algo que te pudo haber dicho tu tía, no se lo quisieron poner, no se acabó. O sea, preferían matar a su abuela que ponerse eso. Yo creo que si había un momento donde justo se podía lanzar ese mensaje de es tan sencilla la solución para este problema y aún así no lo están haciendo, hubiera estado bien. Yo creo que todo el mundo lo hubiera entendido exactamente en este momento en el que estamos. Y creo que eso es todo por hoy. Esto es todo por hoy. La verdad, seguramente voy a hacer un video más adelante de la serie porque en primera me encanta. Vayan a verla. Si no la han visto, vayan a verla. Está muy buena. La historia que desarrollan dentro de la serie, o sea, dentro de este mundo, es de verdad bastante buena. Y seguramente estaré haciendo más videos al respecto de esta serie porque toca temas muy interesantes. Por ejemplo, el de la infección a base de hongos. Sería interesante saber cómo reacciona nuestro cuerpo ante esas infecciones. Y otra es por qué existen organismos inmunes. Entonces, esos dos temas seguramente los voy a estar platicando más adelante. Y también, según vaya mostrando más cosas la serie, posiblemente salgan cosas interesantes que tengamos que ver juntos. Así es que vayan a verla. Está muy suave. A mí me gustó mucho. No me están patrocinando esto, pero ojalá me lo patrocinen. The Last of Us o quien sea que lleve la serie, ojalá me lo patrocinen. Si conocen otra película u otra serie que tenga una premisa igual de interesante, que toque la parte biológica, que toque la parte de salud, pónganla abajo. Me encantaría saberlo. Me encantaría verla. También me fascinaría hacerle un review. Y cualquier pregunta que tengan, ya saben, déjenla abajo en los comentarios. Ya saben que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo. Gracias.